Predicciones de Mr. Popo Celestial del 8 de agosto del 2016. Guerra entre gente del mismo bando. Las cartas dicen. 1. El ilegítimo dará una orden que donde le saldrá todo mal. Nadie la catarabra guerra. 2. El ilegítimo hará su última jugada. Todo le saldrá mal. 3. Exterior. La DEA atrapará en el mar a personero rojito con cargamento. 4. Denuncian un cargamento de droga en México. Todo eso estará enlazado con Venezuela, salpicará al ilegítimo y a la familia Flores. 5. Habrá un escándalo con el hijo del ilegítimo. 6. Cuartel militar. Habrá desobediencia y se alzarán por decisión de un alto militar. 7. Todo está dado para que el ilegítimo esté en sus últimos momentos. 8. Algo relacionado con tanque o camión estará cubierto de llamas. 9. Estallará un escándalo con la familia del expres y difunto. 10. Acusarán de narcotraficante al gobierno de Maduro. Lo señalarán de dictador, un importante político latinoamericano. 11. Mujer ligada al régimen morirá. 12. No habrá tregua. Guerra entre gente del mismo bando. 13. Se extinguirá el PSV. 14. Días por venir. 15. Nuevo escándalo. 15. Fotos, vídeos, documentos de personeros del régimen sobre default al país. 16. Enfrentamiento en apartamento de la misión Vivienda Venezuela. 17. Presos políticos salen en libertad. 18. Escándalo relacionado con PDVSA. 19. Desviación de dinero. 20. Vendieron parte de la empresa. 21. Se amenazan entre rojitos. 21. Altos con dirigentes oficialistas se acuchillarán. 22. Saldrá a la luz algo oculto sobre el ilegítimo. 22. Se quema un establecimiento de alimentos. 23. Ataque a un medio de comunicación. 23. Detendrán. 24. Perseguirán a un periodista. 25. Barriada de Caracas se enfrentan por comida. 25. Será una batalla campal. 26. Dos grupos militares se enfrentan por el ilegítimo y Padrino López. 26. Se desligan de órdenes. 27. Avión se cae con droga en alta mar. 27. Fe y confianza. 28. Oración. 29. Señor Jesús, mi fe sufre momentos de gran debilidad, mis fuerzas comienzan a flaquear y mis miedos, temores y ansiedades perturban mi sana y santa paz. 29. Los momentos pasados en los cuales viví apartados de ti, se recrean incesantemente en mi mente, y con ellos las sensaciones y complejos de culpabilidad. He pensado en que tu misericordia me abandonó, ven en mi auxilio Señor Jesús, puesto que mis enemigos y las flechas incendiarias del maligno pretenden causarme daño. Sé que tú estás siempre conmigo y que el perdón a mis pecados me lo concediste al morir en la cruz, venciendo a la muerte, al pecado, al maligno, para luego resucitar en gloria, ascender al cielo y sentarte a la derecha del Padre, para restaurar tu reino en la segunda venida. 30. Gracias Señor Jesús por escucharme y concederme la fortaleza, la confianza y el fortalecimiento de mi fe en tu amor, tu perdón y misericordia, que por medio de esta oración te he pedido. Amén, y Amén. Gracias por ver este video, por favor no olvides de darle al botón de me gusta, de compartirlo y de dejar tu comentario. Gracias.